Carla Giraldo fue la ganadora de Masterchef luego de que cometiera menos errores en la gran final y se destacara por encima de sus rivales con los últimos platos que preparó en el certamen. Más allá de que la actriz fuera ampliamente criticada durante todo el programa del canal RCN, muchos usuarios en redes sociales coincidieron en que su victoria fue merecida. Ella no sabía que ganaría, ya que se grabaron cuatro finales diferentes para que no se filtrara el nombre del vencedor. De hecho, la Paisa habló al respecto en una transmisión en directo que hizo en el último corte a comerciales del capítulo final y declaró que los finalistas se veían como idiotas al tener que fingir su reacción en esa grabación de la final. De todas maneras, Giraldo preparó un video para publicar en caso de que ganara y para su fortuna no perdió dicho esfuerzo. Lo compartió en sus redes sociales poco después de que la confirmaran como ganadora y aprovechó las imágenes para agradecer profundamente a todas las personas que la acompañaron en este ciclo tan importante en su vida. Carla aprovechó la oportunidad para agradecerle a varios de sus compañeros y llamó la atención que incluyera en esta lista a Liz Pereira, la participante con la que tuvo una rivalidad durante todo el programa y con quien no se llevaban bien. Todo en esta vida tiene al menos dos versiones, dos formas de abordarse, de interpretarse, cocinarse e incluso de saborearse. Nunca pensé que la cocina llenara el alma y hoy por eso tengo que dar las gracias. Gracias Masterchef por permitirme entrar en este formato, por dejarme disfrutar de la cocina más importante del mundo, por permitir que mis hijos me recuerden a través de un plato, por permitir que mi familia se encuentre a través de la mesa. Gracias, gracias a todos los que nos acompañaron cada fin de semana y sufrieron y lloraron y sí, también se pusieron bravos y unos quisieron y otros no tanto. Gracias a mis compañeros, a mis cuatro cuchibarvis, a Gregorio, a Frank, a Diego, gracias a Liz. A los chefs y su familia también les dedico unas palabras. Gracias, Claudia, por ser un ángel, por siempre estar ahí. Gracias a mis tres chefs favoritos y gracias a todos los otros chefs que me acompañaron en este proceso, porque aquí no estuve sola, siempre estuve acompañada de mi familia, de mis amigos y de mucha gente que quería que yo aprendiera. Gracias, Marbella, gracias Cata, gracias Viña, por siempre estar ahí. Las amo. A que cuando se juega, se juega con el alma y con el corazón. Gracias, Masterchef, porque aquí fui feliz. Giraldo no se ha querido pronunciar mucho sobre su victoria en el reality. Lo único que ha hecho hasta el momento en su cuenta de Instagram es compartir todos los mensajes de felicitación y apoyo que recibió durante la noche.